Si esa calle, si esa calle fuese mía Yo mandaba, yo mandaba construir Con piedritas, con piedritas de diamantes Para ver, para ver mi amor venir Por la calle, por la calle hay un bosque Que se llama, que se llama ilusión Dentro de él, dentro de él habita un ángel Que robó, que robó mi corazón Si robé, si robé Tu corazón, es porque, es porque te quiero bien Si robé, si robé tu corazón Es porque tú robaste el mío también Si esta calle, si esta calle fuese mía Yo mandaba, yo mandaba construir Con piedritas, con piedritas de diamantes Para ver, para ver mi amor venir Con piedritas, con piedritas de diamantes Con piedritas, con piedritas de diamantes Con piedritas, con piedritas de diamantes Su counties, con piedritas de diamantes